Con el pulso somos cinco escritores y cada quien hace una nota, se escoge de lo que está sonando en la semana, son dos programas a la semana, bueno ahorita está de vacaciones, son dos programas a la semana, se escogen las notas más importantes, no se hace nada de investigación, se usan notas que están saliendo en el periódico o en las redes. Así lo primero que sale cuando buscas noticias. Pues las importantes, no las que están sonando, o sea, pues sí, de las que todo mundo está hablando, de lo que se trata, y se reparten entre los cinco escritores, es una nota principal, dos notas principales y tres flashes, que en realidad pues ya casi casi todas miden lo mismo, o sea, no puedes, si las pones este, en diferente momento del programa, no se nota cuál es la principal, o sea, todas están iguales. Ok. Entonces se reparten y cada quien, cada quien hace una y pues ya. ¿Y por qué son cinco escritores? Porque cada quien hace una nota. ¿Y qué tanto, o sea, qué tanto trabajo conlleva hacer una nota? Pues de investigación. Como para ver cinco. Bueno, cada quien tendrá su método, son dos a la semana, o sea, dos pulsos a la semana, y cada quien investiga. La nota que te toca de cuenta te dicen, bueno, a ti te toca la de... Ah, te la asignan. Beatriz Paredes, sí, hay un jefe de escritores. Beatriz Paredes, este, se cayó y se le salió un zapato, X. Entonces tienes que investigar. Lo que hace cada quien, pues cada quien tendrá su método. Yo lo que hago es, me voy a los, a los chairos, a los periódicos chairos, a los, a los de centro, a los de... Como que tener varias, varios puntos de vista, sacas el qué, cómo, por qué, dónde, y luego ya de ahí hay que ponerle chistes, hay que ver si se puede hacer un sketch, si tienes que hacer un personaje, o si agarras un personaje que ya está hecho y nada más. Haces un sketch dependiendo de ese personaje, si hay que buscar videos. El escritor del pulso tiene que entregar la nota, entregar todas las imágenes que salen. Y las referencias y todo eso. De apoyo. Las imágenes también de preferencia. Pues tiene que llevar como, digo, no ser nada más descriptivas, ¿no? Porque no sirve mucho. O sea, el chiste es, si están hablando de AMLO, pues sale AMLO y ya. Pero si es algo como, que le puedes dar un chistecito si está haciendo algo, o puedes no ser AMLO, y ese es el chiste, de que alguien que se parezca a AMLO, o algún personaje, por ejemplo, pues mencionas al personaje que tú quieras y encuentras a alguien que se parece y pones esa foto. Por ejemplo, teníamos el chiste de que siempre que mencionábamos a... ¿Quién era el de quién? No recuerdo, pero por decir algo, ¿no? Will Smith. Entonces pones a Kalimba. O, yo sé que me van a cancelar por esto, pero... Pones a Chris Rock, ¿no? Sí, por eso. A Chris Rock, sí. Con la mano. Entonces, digo, lleva todo eso. Hay que investigar cada... Hay que investigar toda la nota. Preferiblemente en varias fuentes. Ordenarla, hacerla que tenga coherencia. Y luego ponerle chistes. Y luego poner las fotos. Si necesitas videos, poner videos. Si hay que hacer un sketch. O si quieres hacer un sketch. O varios, hacer un sketch. O varios sketches. Sí, ¿cómo escribes el sketch? O sea, como... Es que me llama la atención porque sí es más... Como escritor a lo mejor ha de ser complicado trasladar una idea a través de papel para que visualmente se vea como tú te la estás imaginando. O sea, ¿cómo es ese trabajo en sí? Pues... Bien difícil. No, ¿sabes que lo difícil es que nada se va a ver como tú te lo estás imaginando? Yo creo. Nada. Pero porque así funciona la vida. O sea... Porque así es. A fuerzas al... Al trascender del papel ya viéndolo no es igual a como te lo imaginabas en el sentido de que independientemente de las condiciones no se va a lograr o porque interfieren otros factores para que eso se logre. Sí, interfieren muchos factores. Hasta el estado de ánimo luego. Entonces, tú puedes tener una idea ya muy clara. Tú puedes tener incluso... Es muy difícil luego... Si no diriges tú ese sketch como lo tenías pensado, la interpretación de quien lo va dirigido, de quien lo va a hacer, no necesariamente va a ser la que tú tenías en mente. Por muy claro que seas a la hora de escribirlo. Y... ¿A qué voy? Por ejemplo, un guión de cine o un guión para un cortometraje. Un guión de cine, vaya. Tiene una estructura y por algo tiene esa estructura, ¿no? Tiene una descripción y luego tiene unos diálogos que incluso en los diálogos puedes meter... Una descripción. Una descripción bebé o de tono, ¿no? De cómo lo va, está diciendo el personaje o a quién se lo está diciendo. Y un guión de sketch debería ser así, en esencia. Pero pues... Seamos honestos. Seamos honestos. O sea, no todos los escritores tienen el... Ese tacto o esa... No, no, pues el... Ni siquiera el conocimiento de una estructura o de un formato de un guión tradicional de sketch. O sea, entonces te tienes que adaptar a un formato que te creas, ¿no? Pues para precisamente lo que me decías, ¿por qué tantos escritores? Pues porque hay que hacer, para empezar, escribir de un día para otro, que esa es una. O sea, escribes el programa del jueves, lo escribes el miércoles, pero lo reparten como a la una, dos de la tarde, ¿sabes qué? Vas a escribir. Sí. ¿Tienes horas para escribirlo porque se revisa a las ocho de la noche? O sea, todo lo que te estoy diciendo se tiene que escribir en tres o cuatro horas. Entonces, se revisa en la noche y se graba en la mañana, del jueves, para que salga el jueves en la noche. Entonces, una sola persona para hacer lo que yo te dije por cinco, está muy, muy cabrón. La verdad. Entonces, a lo que iba de formato, y tú tienes una idea, tú te imaginas cómo va a ser algo. Puede ser que ya cuando se llegue a producir no están los props que tú te habías imaginado. No están, este, el editor tiene otra idea de fondo a la hora de la hora. El timing no es el que tú querías. Perdón, no sé. Hay muchos, muchos factores. Por ejemplo, de los últimos que hice, que yo sentí esto que me estás preguntando, hay uno donde está AMLO hablando, y está muy, muy de moda lo del Dr. Simi. Ok. Lo que le aventaron al Dr. Simi y que los prohibieron. Cuando fue Rammstein, que no querían que le salga tanto. Ajá, y al rato salió el guitarrista, y está así el Zócalo con un Simi aquí en el talibus. El Lindan también con un Simi en él. Bueno. Entonces, este, estaba AMLO y le empiezan a aventar Simis. Entonces, pues yo en los requerimientos del guión a producción, o sea, les pongo, bueno, pues, Dr. Simis. O sea, hay que juntar varios Dr. Simis y se los aventamos a AMLO. Pues no, no consiguió un Dr. Simi. Entonces, pues imagínate que el sketch, a pesar de la toma aquí, y si iba a haber algo que vuela, y ni siquiera se iba a saber que era un Dr. Simi. Ajá, sí, con uno no iba a tener al mismo... Entonces... Es que voy a imaginarte una escena donde caen muchos billetes así, ¿no? Y que solo hay un billete cayendo. Solo hay billete. Pues no va a tener mucho sentido. Entonces, luego eso juega a tu favor también, como te comentaba ahorita, porque dices, bueno, nomás tengo uno. Entonces, hay que cambiar el punch que iba a ser, de repente iban a ser muchos Dr. Simis volando hacia la cabeza de AMLO. Bueno, vamos a hacerlo como que es uno, ¿no? Y como en cámara lenta. Entonces, se ve ahí que sale mi mano así estrellando el Dr. O sea, ni siquiera aventarlo para que se notara. O sea, literalmente mi mano como que viene... O sea, primero aventamos uno y luego como que se quita. Era el mismo. Y luego después como que si le estuvieran aventando más... Y es mi mano con el Dr. Simi, así como si fuera en cámara lenta, que ni era cámara lenta. Ajá, pero estás grabando el tiempo real nomás. Y luego... ¡No! Y se la estrella, ¿no? O sea, pero era mi mano así. O sea, se ve... Que eso también tiende a hacerlo más gracioso, ¿no? O sea, el hacer claro que es una sátira y que no le estás invirtiendo. Eso solo es como que... Sí, o sea, no tienes dinero más que uno para un Dr. Simi, ¿no? Y eso a la hora de la hora funciona. Pero a lo que voy es... Pues es bien, bien difícil que quede realmente como tú te lo imaginas. O sea, todos esos factores... Ahorita estoy diciendo uno que salió padre. Sí. No todos salen padres. No todos salen así. No todos salen padres. Ok. Pues bueno, gente, bienvenidos al podcast que ya existe. No, hombre. Ya todos... Yo pensé que íbamos a terminar, güey. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. O no. No se me quita el calor, güey. No se me quita el calor, güey.